¿Qué onda Linuxeros? Locos, hoy vamos a ver una distribución que se llama RegataOS Es muy buena distro, es brasilera, KDD Plasma y además basada en OpenSUSE Muy bien locos, la versión de esta versión es la versión Mini 3 Bueno, como pueden ver y como dije antes, KDD Plasma la verdad que está muy bien, me gusta mucho Acá tenemos lo que es el botón de inicio con el logo de RegataOS Que la verdad me parece como muy parecido al de GitLab Por las dudas, Regata significa musculosa en portugués No sé si tiene algo que ver eso con el logo, no sé, pero nada más dejo ahí el comentario Bueno, ¿Qué tiene de buena esta distribución? Mira, si empezamos por lo único malo que le encontré, pero de repente es por la máquina virtual El sonido acá no me está funcionando, no me lo está reconociendo, nada más Solo eso, después el resto está todo impecable Así que bueno, viene con Firefox y acá estamos en su página Acá podemos ver una notebook exactamente con el sistema que estamos revisando ahora Y acá podemos ver algunas características importantes Como que ya podemos ver que hay cosas de juegos, ¿no? Como RegataOS Game Access que ya vamos a revisar Modo de juego FSR Acá por ejemplo podemos ver esto que es muy interesante Que nos deja elegir cuáles programas van a usar la GPU o la integrada, ¿no? Entonces apenas con un clic marcamos cuáles y ya está Por ejemplo, acá den live, importantísimo Google Chrome o Firefox me parece también importante para Bueno, para ver videos y todo eso O ves estudio, obviamente Si tenés una NVIDIA, por ejemplo Podés usar el códec de NVIDIA acá Steam, obviamente, para jugar, etc. Acá bueno, un montón de programitas Y link para descargar Entonces muy bien, locos Mira, revisando el fondito Tenemos ese Y son todos muy parecidos en realidad Podemos ver que no hay mucha cosa Tenemos este que a ver es casi igual Pero más clarito Ese ahí medio violeta Este más colorinche Y bueno, voy a dejar ese de ahí Después, mira, acá abajo Ok, tenemos el gestor de archivos El Dolphin, que ya lo conocen Y acá, por ejemplo, tenemos esto Que es RegataOS Game Access Que era eso que aparecía en la página Que es como un lutris Podemos decirlo así Donde ahí podemos instalar, por ejemplo Juegos de GOG Epic Games Creo que está Rockstar Ahí está Rockstar Launcher EA App Battle.net Ubisoft En fin, hay un montón Y bueno, mira Acá aparecen ya algunos juegos Mira, este lo tengo Este de acá Lo tengo Lo estuvieron regalando En Epic Games Y lo agarré hace tiempo Y creo que ahora lo están regalando de vuelta No estoy seguro Zonotic Este es un juego libre Tengo servidor corriendo en un Raspberry Así que si quieren jugar Podemos jugar Cuando quieran Pero bueno Acá vamos a ver, por ejemplo Epic Games Acá, bueno, hay que hacer login Ok, no, no me voy a loguear Lo mismo con GOG Por ejemplo Bueno, ya aparecen ahí algunos juegos Como The Witcher 2 Mira, está el 3 ahí también Así que bueno En este momento no voy a instalar nada Pero está bueno saber que Esto está acá instalado ¿Qué más? Porque hay más cosas para jugar Está Steam también Acá ya lo vemos No lo voy a mostrar Pero quiero que sepan que está Steam Y también acá ya está Wine preinstalado Así que importante Acá tenemos su tienda de software Que también está muy prolija Y es muy intuitiva Acá la tenemos Y agrando para que se vea mejor Acá ya hay algunos programas Que vemos como Cadent Live Buenísimo Y acá mira Un botón simple de instalar Acá te dice la versión Que es la 2303 Es la última Recuerden que esto es Rolling Release Por más de que esto sea RegataOS 23 Y tenga ese número de versiones Igual es Rolling Release Y acá también tenemos Una fotito Que se abre ahí Bueno, como que no se abrió nada Quedó en la misma resolución Pero bueno Acá hay un montón Un montón de cosas Como Gimp Por ejemplo Vamos a buscar otro ahí La versión 2.10 Una fotito Una descripción La verdad que está muy bueno Y acá también tenemos Por secciones ¿No? Acá dice en portugués Crear Esto sería la parte De audiovisual ¿No? Acá por ejemplo Bueno OBS Studio DaVinci Resolve Bueno Gimp Obviamente Darktable Krita Pinta Color Paint Inkscape Cadent Live Acá todas las partes De video ¿No? De todo Acá para trabajar Esto creo que ya es Cosa de ofimática Ahí está WPS OnlyOffice LibreOffice Un montón de cosas ¿No? Mira Telegram Skype Thunderbird Buenísimo Whatsapp Web Microsoft Teams Zoom Bueno De todo ¿Ya? Después acá tenemos La parte de juegos Donde Bueno Acá tenemos Los mejores juegos Gratuitos ¿No? Como Team Fortress 2 No More Room in Hell Brain Breath 2 Y bueno En fin Hay otros El Counter Ahí buenísimo Y bueno Y también hay juegos Para Para comprar ¿No? Como bueno El Tomb Raider El Metro Exodus O Hitman Acá el Doom Obviamente No lo voy a comprar Ahora Igual este ya lo tengo Comprado En Steam Y ya me lo pasé Y ya me lo pasé Y la verdad Tremendo juegazo Loco Bueno Estos son juegos Que son Va Todos Pero este Por ejemplo Está solo Para Windows Pero corre Perfectamente En Linux Acá también Mirá Está bueno Pues ya te dice Los requerimientos Pero esto En realidad Es apenas Un link ¿No? Vos le pones Acá a instalar Y esto te manda A Steam O sea Te abre El programa de Steam En la página De Doom ¿No? Por eso Acá aparece Steam ¿Está? Eso para Para que sepan ¿No? Y si vamos acá En desarrollo Como programa Para desarrollarlo Como Visual Studio Code Android Studio En fin Otras cosas Y utilidades Bueno Acá hay cosas Más variadas ¿No? Ahora que veo Esto acá De NVIDIA Esta distro También tiene Un programita Para Gestionar Lo que es Ese cambio De la Tarjeta Dedicada A la integrada Tal que fue Eso lo que mostramos En la página ¿No? Que aparecía Y bueno En fin ¿Qué más Podemos ver Con juegos Steam y Regatta Como ya vimos Multimedia Viene con VLC Acá bueno Wine Que ya comenté Que venía Bueno acá tenemos KD Connect También que buenísimo Y en desarrollo Tenemos a Kate Nada más Y después Loco No mucho más Tenemos esto Acá SC Controller Y acá por ejemplo Esto MaxQ Que dice Configuraciones Gráficas Uso de Hardware Y más Que fue Esto exactamente Lo que habíamos Visto En la página ¿No? Que acá dice A ver Testar la GPU Dedicada Yo no tengo Dedicada Porque estoy En una Notebook Con todo AMD Y además Estoy Virtualizando ¿No? Así que no tengo Como mostrar esto Pero Acá está Y también Tenemos esto De CPU Power Equilibrado O Alta Performance Que gasta Más batería ¿No? Y bueno Básicamente Acá podés Ir Toqueteando Y Ajustándolo Como te guste La verdad Es fácil Es apenas Hacer clics Nada más Ahí podemos ver Cuánto está Usando ahora De RAM Y si vamos Acá nada más En sobre Ahí está Sobre el sistema Acá podemos ver Que tenemos La última versión De KD Plasma Que es la 5.27 Y bueno Y kernel 6.2 Ah después Mira Tenemos esto Que es buenísimo Que esto De la nueva versión De KD Plasma Que me había olvidado De probarlo Y lo probé ahora Si nosotros Mantenemos Shift Apretado Mientras arrastramos La ventana Podemos ver Como que Acomodarlas En esos espacios De ahí Y yo por ejemplo Puedo hacer así Y ahora agarro esto Por ejemplo Hago así Y bueno Y ahí me queda Tipo así ¿No? Bastante interesante No sé si yo lo usaría Pero está bueno ¿No? Y bueno Locos ¿No? Hay mucho más Para mostrar Creo que es una Muy buena distro Principalmente Para quien está Iniciando Y ya quiere tener Todo instalado Y quien le gusta Jugar también Porque Esto ya viene Configurado Para jugar Obviamente OpenSUSE Es una muy buena Distro Para jugar Porque te da Alta performance Y ya viene Todo configurado Y haces todo Con clics O sea ¿Qué más Puedes pedir? Una cosa Una cosa que no comenté También es que También hay Soporte De pago O sea Tenés esta versión Gratuita Que la podés usar Perfectamente Sin pagar nada Pero también Tenés Soporte De pago Que me parece Bien ¿No? No está mal O sea Es un servicio Pago Así que bueno Locos Voy dejando el video Por acá Espero que les haya gustado Muy buena distro La probaste Déjame en los comentarios Y también Comentame si te gustó O no Así que locos Nos vemos en el próximo video Chau